Hola, mi nombre es Shiraishi. Estoy en Fushimi, en el Centro de Servicios de Empleo para Estrangeros en Nagoya. Esta es la ventanilla donde atienden a los extranjeros que están en busca de trabajo. Les voy a hacer un reporte de lo que se hace aquí. Entonces, ¡vamos! El Centro de Servicios de Empleo para Estrangeros en Nagoya está en el piso 8 de Hello World Nagoya Naka. Se ofrecen servicios para los residentes y estudiantes extranjeros que viven en Japón y que desean conseguir trabajo. Para ello, están disponibles los intérpretes de inglés, chino, portugués, español, tagalo, vietnamita y ucraniano. Para los estudiantes extranjeros, se organizan fechas de trabajo y convocatorias de pasantías, entre otras. Si tienen dudas sobre su estatus o tipo de residencia para trabajar o condiciones laborales, entre otras, contacte con este centro. Los asesores de gestión de empleo para extranjeros podrán atenderlos gratuitamente. Este servicio no solamente pueden usarlo los extranjeros, sino también las empresas que necesiten trabajadores. Maujón Nacional de知道alos 名古屋外国人雇用サービスセンター小坂井さんです. よろしくお願いします. よろしくお願いします. ここは外国人の方と留学生の方を対象とする窓口ということですが、 具体的にどのようなことができるんですか? Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí.